Hola que tal amigos de Conexión MX, recibo un grandioso abrazo de su servidor Carlos Hernández que nos trae a esta mesa el tintero político el día de hoy y es nada más y nada menos las declaraciones de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex donde denuncia un fraude de venta de gasolinas usurpan identidad de funcionarios veamos aquí la nota de Animal Político que nos regala el día de hoy y dice así Petróleos Mexicanos presentó una denuncia penal ante la PGR debido a que detectó que un grupo delictivo usurpa la identidad de funcionarios para cometer fraudes este grupo detalló en el comunicado defrauda al público al fingir ser directivos de Pemex y asegurando que tienen autorización para vender un precio preferencial todo tipo de hidrocarburos esto es que dan las gasolinas más baratas en pocas palabras pero que les parece si nos comunicamos con Albino Córdoba para ver que impresiones tiene al respecto sobre estas declaraciones de estos señores que dicen que de acuerdo a la empresa productiva del estado a la víctima le dicen que se le presentarán unos altos funcionarios de Pemex para negociar y firmar un contrato luego en esas reuniones los funcionarios fuera de las oficinas de Pemex se muestran oficios apócrifos e inclusive firman contratos para engañar le ofrecen la entrega de pipas con gasolina o otro producto y le señalan que el precio a pagar por estas se depositará en una cuenta de banco supuesto a terceros autorizados por Pemex no le huele a huachicoleros hablemos con Albino Córdoba para ver que impresiones tiene eso al respecto ya que se encuentra fuera de la ciudad pero ya mañana estará aquí con nosotros un saludo a todos los amigos de Conexión MX Albino pues aquí con el tema de Pemex donde denuncia un fraude de venta de gasolinas donde usurpan su identidad de funcionarios ¿Qué impresiones tienes al respecto Albino? Primero establecer que la venta de combustible robado es un secreto a voces en el país están coludidos funcionarios de Pemex todo el mundo lo sabe si no, no podrían vender, comercializar la gasolina robada se mencionan a funcionarios, a líderes petroleros entre ellos Romero de Champs pero creo que se están jurando en salud antes de que venga el ramalazo no se ha mencionado quien se hará cargo de Pemex en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero creo que esta denuncia está solo es cubrir una forma para decir nosotros no hemos robado posiblemente luego metan a la cárcel a algunos personajes de medio pelo de la delincuencia organizada pero es del dominio público quienes son los grandes beneficiarios de la paraestatal vía el robo de combustible porque eso trata la nota ahora resulta que si saben que hay robo de combustible lo saben desde siempre lo que pasa es que es un negocio multimillonario y desde que se han beneficiado desde los Oya que por cierto no le hicieron nada el año pasado y que este año tampoco le van a hacer nada creo que están esperando el ramalazo o lo que se viene luego del 1 de diciembre porque hay un control estricto de Pemex sobre los expendedores de gasolina ellos no pueden comprarle a particulares y esto de que hay falsos funcionarios y de que forma regulan a estos señores expendedores de gasolinas que tienen esos permisos donde uno llega en su coche y carga gasolina de que manera los vigila Pemex no, ahí con ellos no hay vigilancia la vigilancia está sobre los expendedores de gasolina si, si, con ellos a eso me refiero claro, los tienen controlados incluso vía internet ellos saben cuánta gasolina consume cada estación de servicio y esto por información de mismos de las propias personas que se dedican al ramo de la venta de combustibles ellos tienen por fuerza que comprarle el producto a Pemex el producto que le compran a Pemex es facturado pero aparte hay un control vía satelital donde todas las pipas tienen una ubicación los tanques de almacenamiento para venta de gasolinas y diésel también están monitoreados es decir es tanto el control que tiene Pemex que ellos saben en cuál estación de servicio se está quedando sin combustible donde hace falta rellenar porque les venden así tienen contratos precios firmados hay demasiado control por eso me parece irrisorio que ahora ante la TGR el día 29 de junio se hayan presentado una denuncia que me parece más bien una churronovela de Tenerriza que es realidad mi querido Carlos tal parece bueno que se están lavando las manos con el nuevo cambio de estructuras en el poder como si como si estos señores ya quisieran culpar a los ejecutores y no a los huachicoleros de cuello blanco en los cuales están inmiscuidos ya ves que últimamente con el problema de Puebla se ha evidenciado que parte de toda la corrupción que tiene este Moreno Valle también es parte de ese negocio de los huachicoleros y es parte de esos señores del cuello blanco los cuales tal parece como siempre son los menos raspados cuando ya el negocio se les viene abajo bueno Rafael Moreno Valle está por supuesto hay acusaciones serias en su contra no en parte quiso dejar a la esposa ahí en el gobierno pero le quedó hasta la fecha y lo está logrando bueno pero ya con el puesto legislativo tal parece que va a quedar inmune el señor igual y alcanza pero recuérdate que ya no tienen ya no tienen fuero los legisladores bueno todavía están en eso ¿verdad? así es buscan impunidad Carlos para nuestros amigos de Conexión MX o sea ¿por qué tanto ruido a estas alturas cuando todavía gobierna Enrique Peña Nieto? ¿por qué? ¿por qué le meten más ruido? ah porque ven los cambios que se avecinan y dice dicho mi querido Charlie cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar y eso creo es lo que hacen ahora los señores de Pemex para encubrir a los que les dicen de cuello blanco son ratas de colas muy grandes y de uñas muy afiladas han saqueado a Pemex en una reciente entrevista que dio antes Manuel López Obrador a medio dijo no quiero decirlo pero es la realidad tenemos que rescatar a Pemex ¿cuántos saqueos hoy fueron? aquí han sido muchos años se les pasan gobiernos van los famosos gobiernos del cambio del pan Fox que le dio por la llorita verde el Ipe Calderón que se la pasaba a Eurio Enrique Peña Nieto el payaso este que bueno el señor presidente tuyo porque tú votaste por él vamos ellos saben perfectamente todo lo que está pasando mueven el agua en Pemex para tratar de lavarse las manos otra cosa la gasolina ya cuesta más de 20 pesos carlos y alguien tiene que parar esa esa inflación galopante porque entonces si bien es cierto que no va a aumentar la gasolina ¿a cómo va a quedar? porque sigue aumentando si hay que hacerle un llamado a Andrés Manuel López Obrador sobre lo que dijo de la forma en que va a bajar los energéticos pero tal parece que lo deberán de congelar desde el día de hoy Albino porque ya dentro de seis meses esas gasolinas van a aumentar de un peso a dos pesos y pues ya van a estar si ahorita están caras pues van a estar demasiado caras y aguantar otros tres años pagando esas cantidades por cada litro creo que estamos en desventaja con el precio internacional y sobre todo con nuestros competidores más cercanos que es Estados Unidos y Canadá claro yo opino que así debiera ser intervenir inmediatamente para decir oye congélale ahí porque ya es mucho hay una carga tributaria tremenda sobre los hombros de los mexicanos y el combustible dispara los índices de inflación siempre aunque diga lo contrario entonces si puede haber alguna intervención algún diálogo o alguna charla para decir oye ya parale ahí porque si bien ya no van a aumentar en tres años por eso y en cuanto los va a dejar Peña Nieto es Peña Nieto el que los va a dejar así entonces hay que entender algo esta cuestión de este comunicado esta esta eh denuncia que hace ante la PGR los señores de Pemex no es nada más para que lavarse las manos como Porcio Pilatos y decir nosotros estamos limpios alguien nos está robando nosotros no somos los rateros pero es evidente que con todas las tecnologías que tiene Pemex con los expendedores de gasolinas que por cierto hemos tenido pláticas con algunos de ellos como tú lo expresaste ahorita donde están monitoreados todos los días minuto a minuto conforme van disminuyendo sus gasolinas en sus almacenes y mismo Pemex les habla por teléfono y sabe cuáles son las impresiones de ellos que nos han comentado es debe haber un contuberbio entre la paraestatal entre los que roban y entre los que les compran porque es la única manera en que podía uno me llegó a expresar uno de ellos es la única manera en que podría yo comprar gasolina ilícita pero de alguna otra manera no podía ser estando en contuberbio con la dependencia federal así es así es Carlos definitivamente no es más que una lavada de manos y un grito desesperado no nos vayan a meter a la cárcel tampoco nos vayamos a ir bueno porque si posiblemente metan a la cárcel algunas personas y quieran tapar el sol con un dedo yo creo que eso exige una investigación más a fondo yo creo que se van a destapar muchas cosas cuando llegue el momento adecuado bueno Albino creo que creo que ya es todo creo que es hora de que te despidas de los de los seguidores de Conexión MX ya para cerrar el programa muy bien mi querido Carlos un saludo para todos nuestros amigos de Conexión MX mañana estamos por ahí ya con ustedes bueno muchas gracias muchas gracias Albino y aquí te esperamos el día de mañana hasta la mañana hasta luego como ven amigo este enlace con el compañero Albino que tuvo que salir fuera de la ciudad en este día y no quería que faltara algún programa y busqué la manera de poderme comunicar con él para poder interactuar y así tener las impresiones de vida del compañero Albino y ya para cerrar este programa repito tal parece que se están lavando las manos tal parece que ya le tienen miedito al señor Andrés Manuel López Obrador que va a llegar a la silla este primero de diciembre y que trae la guadaña en contra de esos bachicoleros amigos de Conexión MX pongan sus comentarios ahí debajo del video sobre estas declaraciones de estos señores donde van y ponen la denuncia ante la PGR por hoy ha sido todo les sugiero suscribirse al canal apretarle ahí abajo donde dice suscribirse y picarle ahí en la campanita para que le lleguen todos los días todos los comunicados de aquí de su servidor y de Albino Córdoba nos vemos hasta la próxima muchas gracias y